Tú te imaginas, chica tuyo, en un deportivo con los barros verdidos La brisa acaricia tu pelo, las ganas de besarte casi te lo encontró Una cosa de creepy, para un nervio, pero la de creepy, con tu cinturón Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tú te imaginas, mami tú y yo, pasando por el mundo de estos puestos lejos La oportunidad de estar contigo solo, las ganas que tengo de tocar tu vuelvo Gracias por ver el video